Nueve denuncias por presunto acoso sexual en el Congreso de la República se han reportado en el corrido de este año. Así lo confirmó la senadora María José Pizarro, quien además aseguró que los denunciantes recibieron atención psicosocial y jurídica. Siete mujeres y dos hombres denunciaron ser víctimas de violencia sexual en el Congreso de la República. Durante el primer semestre del año, la senadora María José Pizarro confirmó la recepción de estas denuncias a través de la campaña Rompamos el silencio, en esto te acompañamos. Las acciones que nosotros realizamos en el marco de la implementación del protocolo y de socialización, nosotros llegamos a más de 850 personas en el Congreso de la República, entre funcionarios, congresistas, pasantes que trabajan aquí en el Congreso, se hicieron capacitaciones en distintas dependencias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y se contrató un equipo psicosocial. Sobre los presuntos agresores se encontró que tres eran compañeros de trabajo, cinco eran jefes y uno judicante. La senadora expuso los testimonios anónimos de las víctimas. La congresista le exciende un llamado a la Fiscalía General de la Nación para acelerar la investigación de las denuncias. Según la corporación Cisma Mujer, el 6,85% de los casos que se encuentran en juicio, tan solo el 0,13% están en ejecución de penas.